¿Cómo andan? ¿Preparados para comenzar una nueva semana? Por cierto, la primera del mes de abril, bueno, lo rápido que viene el tiempo, ¿qué del tiempo vengo a hablarles? Un lunes que va a tener algunas lluvias, algunas tormentas en distintas partes de la Argentina, pero principalmente en el área central, con mejoramientos temporarios, al igual que en el extremo norte de nuestro país, pero sin modificación en la masa de aire. Buenos Aires se prepara para un lunes bastante húmedo, sí, el viento va a estar soplando del sector este, aportando su cuota de humedad en el territorio bonaerense. Un día un tanto inestable, con nubosidad en aumento, no se descartan algunas precipitaciones, algunos chaparrones aislados, puntualmente en el oeste bonaerense, donde va a repuntar de a poco la temperatura mínima en comparación a lo que tuvieron durante el último fin de semana, donde las marcas fueron tan solo de un dígito. Para este lunes, mínimas de entre 13 y 14 grados, con buena amplitud térmica, con máximas que podrían acercarse lentamente hasta los 25 grados, al igual que en Capital Federal y alrededores, donde el viento va a seguir soplando del sector este, así que paciencia si lavamos la ropa, porque la humedad va a ser moneda corriente, con mejoramientos temporarios y algo de inestabilidad en gran parte del territorio de la provincia de Buenos Aires. Pero les recuerdo, si necesitan más información, los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Nos vemos en la próxima, que anden muy bien y muchísimas gracias.